Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy, y bueno, pues continuando con esta primera ronda de la semana de, bueno, opiniones con respecto a trabajos, me toca retomar ya de mi parte, pues, el baúl de los tesoros y que mejor que con este trabajo, que hace poco lo volví a retomar y dije, bueno, vale mucho la pena y quisiera yo comentarlo, así que aquí está, y bueno, pues ahí está el título de la banda en cuestión, es Spawn of Possession con su tercer y último larga duración llamado Incurso, pues, bueno, creo que actualmente ya hablar de Spawn of Possession es muy diferente a cuando yo realmente conocí a la banda, de hecho, con este Incurso fue el trabajo con el cual yo los conocí no recuerdo si el mismo año o un año después, la verdad es lo de menos, pero, bueno, no, este, prácticamente todavía estaban activos cuando, este, conocí a la banda, y bueno, pues ya este fue su trabajo, este, pues yo creo que los mandó al Sepulcro, porque ya fue su último larga duración, digo, no sé si en algún momento se van a reunir pero bueno, por lo mientras, me toca hablar de esta excelente banda de oriunda de Suecia pues este trabajo sale a la mano con Relapse Records, nos presenta nueve canciones, cincuenta y dos minutos y medio de duración, un trabajo un poco largo, y bueno, Spawn of Possession, si tú eres de los pocos que actualmente no sabe quiénes son, pues es una banda de tech, o fue más bien una banda de tech, de metal que, si bien yo creo que era un, en este trabajo fue un trabajo bien logrado si bien nunca rompieron el molde de lo que es el tech, de, como género, como incluso este estilo cliché en el cual, pues bueno, nos van a estar brindando esta saturación de notas, mira como toco, toco muy bien yo soy un maestro en tocar el género, no, nunca se salieron de esa línea, de ese cliché pero creo que también lo compensaba ello con un muy buen nivel compositivo ya que eran capaces de brindarte técnica, sí, aquí vas a encontrar que te das cuenta que los guitarristas, o los instrumentistas, pues les encanta la velocidad pero también con la agresión pesadez que tiene que tener el death metal por eso el tech, death metal, se llama tech, death metal y no únicamente death, o death metal, o tech metal instrumentalmente, pues bueno, ¿qué te puedo decir? como sello característico, y aparte en este trabajo pues encontramos a Christian Muzner creo que con ello ya sabes que es sello de calidad o bueno, garantía de que vas a encontrar un gran trabajo de tech, death obviamente le están las guitarras y eso nos deja como algo claro porque las mismas guitarras tienen una fuerte presencia oral en este álbum al lado y sin hacer menos vas a tener también la presencia de la batería que va sumando a la pared sonora y que va en concordancia de las ideas de las guitarras aquí vas a encontrar guitarras técnicas con también batería técnica ok, creo que las guitarras sí, este, tienen mayor presencia tanto por producción como también por el trabajo compositivo eso sí me queda claro pero tampoco es como que vayas a escuchar unas guitarras veloces tech, death y que la batería esté en una cuestión de doom no, eso no lo vas a encontrar, van en concordancia y bueno, pues aparte de ello sumando también a la pared aural del trabajo en curso o en curso tenemos el canto vocal extremo que si bien no nos va a brindar novedad no nos va a brindar experimentación mucho menos algún estilo de dinámica no es únicamente un trabajo agresivo ok, sí hay muchas bandas que superan este tipo de canto bueno, al canto que vas a encontrar en curso pero la verdad es que creo que queda bastante bien no creo que tenga yo algún tema con la cuestión vocal porque suenan extremos si bien el trabajo prácticamente desde la canción primera que es una canción instrumental y es una introducción prácticamente y de la pista 2 hasta la pista 8 vamos a encontrar que prácticamente es todo ello es todo el trabajo de tech, death que no va a romper con esta monotonía hasta llegar a la última canción la novena canción que aquí vamos a encontrar arreglos orquestales de hecho recuerdo que la primera vez que yo escuché este trabajo fue lo que más me llamó la atención que de hecho se rompiera mucho con esta monotonía que traía el trabajo ojo de violencia y de técnica pero que nos brindara también momentos orquestales en esos momentos yo pensaba que tal vez estaban en un futuro podríamos estar escuchando esta banda como competencia tal vez un flesh god apocalypse me hubiera gustado que si en un futuro hubieran sacado otro trabajo hubieran experimentado más con ello lamentablemente pues el tiempo no se prestó a eso pero creo que ya en el caso de incurso rompe con esa monotonía oral que tiene todo el trabajo desde la pista 2 hasta la pista 8 ok si rompe con ese trabajo de monotonía oral pero no se sale tampoco de la línea del mismo trabajo o sea no es que estemos escuchando tal vez desde la pista 2 hasta la pista 8 pues bueno spawn of possession y en la canción 9 prácticamente estemos escuchando no sé a un notone pesante o a un este no lo sé alguna banda ya como en Are como tal vez un Gorbuts no no vas a encontrar tampoco algo tan fuera de la línea de lo que es incurso pero si es creo que gratificante aunque me hubiera gustado más que el trabajo hubiera experimentado más en tal vez una o dos canciones para que el trabajo no fuera tan monótono lo cual tampoco creo que afecte al final el resultado porque también la intención de incurso es ser un trabajo de tech de extremo la verdad no creo que tuviera esa intención de ser un symphonic tech de extremo pero bueno es agradable hablar de ello algo que me llama mucho la curiosidad bueno me da mucha curiosidad más bien es que el trabajo actualmente se califica de forma diferente a cuando yo conocí este trabajo de incurso de Spawn of Possession no sé si sea porque la banda ya no existe y haya tenido tal vez algún haya generado algún hype por su separación y pues bueno no por ello ya sea mejor valorado el trabajo porque antes cuando yo conocí Spawn of Possession y muchos de mis amigos cuates compañeros que he tenido a través de la vida y sobre todo en esos en ese momento cuando los conocí les recomendaba incurso y la verdad es que ellos hasta incluso me decían pues está mejor este trabajo de los cura o me decían mejores bandas ¿no? Flesh of the Apocalypse incluso Nights o so so y no ha sido hasta apenas como unos yo creo que es unos 4 3 años tal vez que he visto que el trabajo de incurso ha sido mucho mejor valorado digo actualmente creo que ya he encontrado mucha gente que hasta dice o lo califica como un trabajo perfecto no sé si llamarlo perfecto pero si lo calificaría yo dentro de su línea temporal porque creo que si lo calificara como un trabajo del 2022 saldría preparado pero lo tengo que calificar en el momento que salió ¿no? en este caso pues para mí y por esa misma razón es un trabajo de 4 puntos de 5 excelente trabajo no es un trabajo que yo crea seminal dentro del género no pero creo que vale mucho la pena escucharlo sobre todo creo que si la banda se acabó con este último larga duración su tercera larga duración creo que valió mucho la pena o fue una gran forma de acabar con su historia o su discografía o quién sabe si tal vez en unos años tal vez en unos meses ellos estén en estilo Timbiriche regresando a los escenarios o como Scorpions ¿no? entonces pues bueno si tú conoces Incursos de Spawn of Possession hazme saber en la sección de comentarios qué te parece qué es lo que opinas de este para que también los que no lo conocen aún pues bueno puedan nutrirse una opinión ajena a la mía en ese caso es todo de mi parte soy Droid suscríbanse al canal hasta luego ¡Suscríbete al canal!